Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Me llamo Yasmani y qué gusto me da que me estén acompañando en este nuevo video. Hoy vamos a hablar de este serum, el Advanced Night Repair de Easty Lauder. Todas la conocen, es más, se vende desde hace todos los años de la vida. Es un serum muy bueno, pero también es un serum carísimo. Tengo buenas noticias. En este video te voy a mostrar el dupe perfecto. O sea, el producto que tiene ingredientes bien similares y ya hacen exactamente lo mismo por una fracción del precio. Todo en este video. Asimismo muchachas, les traigo el dupe perfecto para Advanced Night Repair de Easty Lauder. Sí lo hay, sí existe y yo les voy a decir cuál es el día de hoy. Pero antes, quiero invitarlas como siempre que seamos amigos acá por el Instagram. Síganme, estoy como HolaYasmani. Les comparto tips de belleza todos los días y por supuesto en yasmani.com. Tengo información, belleza siempre y ahí mismo ustedes pueden reservar su cita personalizada por si necesitan una asesoría con MOA para enseñarles a utilizar sus productos correctamente y armarles una rutina espectacular basada en tu necesidad y en tu presupuesto. A lo que vamos a hablar el día de hoy. Todas me imagino yo y si no, en donde han estado y viviendo muchachas. Conocemos el Advanced Night Repair. El serum del cero, el suero de Easty Lauder que se vende en todo el mundo desde hace muchísimos años. Yo este serum lo vengo utilizando, lo crean ustedes o no. Yo creo que comencé a utilizar unos tres años después de que comencé a hacer videos en YouTube y yo comencé en el año 2010. Ya tengo 11 años más o menos haciendo videos de YouTube y ya tengo, yo creo que unos, sí, ya tengo muchísimo tiempo usando este este por unos nueve años. Utilizando este producto maravilloso. Lo vengo utilizando religiosamente. Siempre, siempre lo voy a comprar. La verdad que ves resultados increíbles. Es un serum que nos va a ayudar con la resequedad de la piel, con la elasticidad de la piel. Hasta incluso se puede mejorar también un poco el tono disparejo de la piel. Las arrugas, las líneas finas de la cara. Es una chulada la luminosidad que te da. Pero es un poco costoso. Este tamaño que es, ¿cuánto será esto? 1.7 onzas más o menos. 50 ml te viene costando alrededor de casi 200 dólares. Yo sé que es carísimo. Yo sé que es una barbaridad. Pero créanme, lo que es uno de los serums más valorados en la industria del skin care y con más reputación que tienen porque sí funciona. Ahorita les voy a decir la versión barata. Eso es lo que es este serum. Déjenme les muestro cuál es la texturita. A ver, Denise, por favor, si podemos hacer un close up aquí para que las muchachas vean. Acércale, acércale, Denise. Que las muchachas vean la textura de este serum, que es una maravilla. A mí el olor, ¿saben a qué me parece? Como a juguito de manzana. Pero juguito de manzana así natural, exprimidito, así rico. Es a lo que a mí me llega el olor. Algunos dicen que huele mal. A mí, a mí en lo personal, sí me gusta el aroma. Quiero que vean otra vez. Acércale, Denise, por favor. Acércale, acércale. Ahí está. Esta es la textura del Advanced Night Repair. Un serum que lleva por nombre, que se usa de noche, el Advanced Night Repair. Pero te lo podrías poner de mañana sin ningún problema. Yo muchas veces reemplazo mi ácido hialurónico por este. Porque cuando no tengo, me pongo este y es una chulada. Entonces, el otro, el otro que es una versión, híjole, similar con los ingredientes. O primero vamos a, les voy a mostrar cuáles son los ingredientes de este para luego hacer la comparación con el tube. El ingrediente de este, aquí lo tengo anotado. Están en inglés. No sé cómo se llamarán en español. Pero aquí se los voy a poner a un lado. Ingredientes tiene, tiene, híjole. Ay, es que no sé cómo pronunciar esos ingredientes en español y en inglés. Pues aquí está. Es la bífida Ferment Lysate o Lysate. Esto es lo que tiene aquí. Tiene el propaneidol, que es maravilloso. Tiene ácido hialurónico. Tiene extracto de yeast. Extracto de, ¿cómo se llamará yeast en español? Aquí se los voy a poner. Seguramente les voy a descubrir los ingredientes. Aquí está en español. Tiene cafeína y tiene escualano. Que todos son ingredientes maravillosos para tener la piel divina. Pero todo eso viene a un precio de, ¿cuánto les dije? A un precio de mínimo 75 dólares, el tamaño chiquito y máximo 200 dólares. El tamaño que es un poco más grande. Este creo que es el tamaño medio y está en 170 y tantos dólares. Este de acá. Entonces, Yasmani, ya que nos contaste esto, por favor, cuéntanos cuál es el dupe de este producto. ¿Están listas, muchachas? Y miren, tan, 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 tan. Es este que estamos viendo acá. Es de la marca Misha y se llama el Time Revolution Night Repair. Tal cual. Hasta el nombre lo tienen similar. El Advanced Night Repair y el Night Repair. A este solo le faltó decir Advanced para que fueran exactamente igual. Me imagino que por cuestiones legales no le pusieron poner Advanced. Porque si no, ya sería, ahora sí que casi, casi, la copia perfecta. Pero, ¿qué ingredientes tiene este comparado? O más bien, ¿qué beneficios? Vamos a comenzar con los beneficios. ¿Qué beneficios tiene este comparado con este? Lo mismo. La resequedad de la piel, la elasticidad, emparejar el tono de la piel. Nos mejora las líneas finas y las arrugas de la cara. Y entre sus ingredientes tenemos, como primer ingrediente, tenemos la Bifida Ferment Lyset o Lyset. El mismo ingrediente que este. Este tiene glicerina, que está súper bien para la humectación de la piel. Tiene propanaidol, igual que el otro. Este tiene el propanaidol en tercer lugar. Este lo tiene en segundo lugar. Tiene niacinamida, que la niacinamida también es un ingrediente maravilloso. Por si quieres aclarar la piel, por si tienes problemas de poritos. Genial. Este no tiene niacinamida, así que un check extra para este. Tiene squaleno, que es exactamente lo mismo. Y tiene ácido hialurónico. A este solo le falta la cafeína, que es lo que no tiene el otro. Así que son ingredientes súper similares. Y el ingrediente principal, que es el Bifida Ferment, los dos lo tienen en primer lugar. Y es el ingrediente estrella de esos dos productos. Así que, ¿saben qué? Una chulada. 1.7 te cuesta alrededor de 100. Vamos a dejarle como en 100 dólares, para no fallar. Y este, que es la misma cantidad, 1.69. O sea, lo mismo. Te está costando 52 dólares. Este tamaño. O sea, te cuesta la mitad de precio. Este, que es lo que cuesta este. Y los ingredientes son súper, súper similares. ¿Qué tipos de piel se benefician de estos dos? Pues, la piel sensible, la piel seca, la piel normal, la piel combinada, la piel grasosa. Prácticamente todos los tipos de piel lo pueden utilizar sin ningún problema. Y les repito, aunque ambos dicen que según son para la noche o en su nombre lleva el Night Repair, no necesariamente. También lo puedes utilizar de día sin ningún problema. Déjenme les muestro la textura de este. Ya se secó la otra, pero bueno, lo vamos a poner acá de este lado, para que lo vean. Se fijan que la textura, acércale Denise, acércale Denise, es algo similar, sí, muy similar al de Advanced Night Repair. El aroma, este tiene un poquito más, este sí se me asemeja como un poquito más perfumadito, no mucho, muy, 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 muy poquitito. Y la textura es diferente, este me parece más corridito, más aguadito, más líquido comparado al otro. Pero la piel con los dos se siente divina, con los dos se siente muy, muy sabrosa, muy rica. Yo ya estoy muy acostumbrado a la textura de este, pero la textura de este no me desagrada para nada tampoco. Vamos a hacer una comparación lado a lado, para que vean la textura de uno y vean la textura del otro. Acá nos vamos a poner el Advanced Night Repair, aquí están. Y de este otro lado nos vamos a poner el otro, que como pueden ver, sí se escurre un poquito más, ahí lo pueden ver. Este es el barato, este es el más caro de toda la vida, muy similares, se sienten muy, muy, muy ricos. La apariencia en la piel también es muy similar, muchachas, hasta en el color, en la textura es muy similar. Les digo que este es como más babosito, más pegajosito. Este es muy ligero, pero los dos hacen una maravilla espectacular. ¡Espect! ¿Por qué se me sale el espectacular? Los dos son una chulada. Ahora, ¿ustedes con cuál se quedarían? ¿El de 100 dólares o el de 50 dólares? Los dos hacen exactamente lo mismo. Y cuéntenme, ¿cuántas de ustedes vienen utilizando este de toda la vida? ¿Y cuántas de ustedes conocían este? Pónganlo a prueba, pónganlo a prueba y díganme cuál es el resultado que ustedes ven. Yo vengo utilizando este toda la vida, con este tengo, no sé, escasamente un par de meses. Y la verdad que yo no he notado gran diferencia entre uno y otro cuando me lo pongo a la piel. Los dos me dejan la piel luminosa, me la dejan divina. Yo creo que ya estoy listo para dar el salto a este de aquí. Aunque tengo mi corazón con esta marca, tengo mi corazón con este producto, desde mi juventud lo vengo utilizando. Así que sí, me va a costar dejarlo ir, pero pues este es mucho más barato y tienen exactamente el mismo ingrediente. Cuéntenmelo todo aquí abajo en los comentarios. ¿Cuál de los dos han utilizado? ¿Estarían dispuestas a darle la oportunidad al de 50 dólares o al de 100 dólares? Sea como sea, yo en la caja de información les voy a dejar los links de ambos para que los vayan a ver. Ya usted sabe que hay alternativas, la decisión es suya. Recuerde que hay videos nuevos aquí en este canal todos los martes y los viernes a la 1 de la tarde, hora de California. Para que no se pierda ninguno y nos estamos viendo a la próxima. Besos.